Linda estrella dibújame tu nombre en todita las estrellas Pues cada vez que la lluvia cae siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu por mi Linda estrella dibújame tu nombre en todita las estrellas Pues cada vez que la veo pasar siento que pierdo la cabeza Yo por ti, dime si tu por mi Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Y un te amo en la marea Allá en el mar del sentimiento Porque te quiero tanto y tanto Linda estrella voy a pintar tu nombre dentro de alguna hoguera A ver si así me quema Linda si supieras que con solo pensar en ti Y algo se acelera Muy dentro de mi Escribiré el bello nombre de mi estrella en una nube De la colina a la fladera Para que el cielo te abrace y te desnude En un linaje bajo la luna Porque te quiero tanto y tanto Que escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu momento para que al fin me creas La foto empezó como un cuento de hadas donde me enamoré de una modelo que sale cortada No despertaba aún sin más me miraba ¿Y qué me pasa? Yo como un loco un papel besaba Daría lo que fuera por sacarte del papel Besar tu linda boquita que me fue enloquecer Vete conmigo mami Pa' llenarte de placer Y dime si tú no lo quieres hacer Y embriagando con un guinotito Soy tu nene atrevido Quiero comerte el ombligo Niña escápate conmigo Pa' que pruebes eso fino Y llegar a las estrellas Acá entre toda mi estrella más bella Es que te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Yo te amo en la María Allá en el bar del centro Porque te quiero tanto y tanto Escribiré tu nombre en la arena Más allá de tu momento Para que al fin me creas Más allá de tu momento